Mi nombre es Pablo Macione, pertenezco a la firma BDK Design y hoy le vamos a estar hablando de equipamiento vehicular. Esta unidad en particular que estamos viendo hoy tiene unos requerimientos especiales ya que está hecha especialmente para el Consejo Nacional de Bomberos y para que puedan realizar unas actividades muy específicas que necesitan un diseño completamente personalizado. Sobre el lateral izquierdo del vehículo hemos instalado un banco de trabajo que además posee dos columnas con cajones y con compartimentos con puertas que le aumentan la capacidad de carga. Sobre el banco de trabajo se realizan todas las actividades manuales que necesiten el empleo de herramientas como repuestos, reparaciones y la preparación de los equipos específicos para la tarea que realizan los bomberos. Debajo de lo que es el banco de trabajo hemos aprovechado el espacio para instalar dos compresores que cada uno funciona de manera autónoma, por separado. Pueden estar en funcionamiento los dos al mismo tiempo o alternadamente. Todas las herramientas, repuestos y elementos de trabajo tienen su lugar especial en cajones y compartimentos con llave para que el traslado, cuando la unidad está en movimiento, pueda realizarse sin ruidos molestos y con total seguridad. Todo el equipamiento de las camionetas siempre va bien amurado, bien agarrado a lo que es la estructura original del vehículo, siempre tratando de no modificar nada de la carrosera. Sobre el lateral derecho de la unidad hemos instalado otro banco de trabajo de características diferentes, ya que en este sector se realiza todo lo que es la reparación y el servicio de motores, compresores, grupos electrónicos, lo que necesita trabajar con aceites y con fluido. Por eso lo hemos separado del otro sector. En particular, este banco posee una bacha con un grifo automático para el lavado de piezas y para mantener la limpieza del vehículo. En la parte inferior hemos ubicado un sitio especial para los residuos. Para todas las tareas de mantenimiento de motores y grupos electrógenos, como dijimos, esta unidad cuenta con un sistema de extracción de aceite por vacío, que está compuesto por una bomba, un vaso medidor y una sonda, para realizar la extracción de todo lo que es aceite usado y el suministro de aceite limpio, manteniendo el orden y la limpieza dentro del vehículo. Si quieren contactarse con nosotros o quieren hacernos alguna consulta, pueden encontrarnos en www.pdkdesign.com.ar